El Deportivo Municipal Deportivo Municipal pelea año a año el anhelado regreso. Esta temporada 2012, por tercera vez consecutiva, le fue esquiva. Las divisiones menores empiezan a jugar un papel importante en el club. El orden, la seriedad y el profesionalismo es el factor que predomina en estos momentos en el equipo edil. Conozcamos cómo viene trabajando el Club Centro Deportivo Municipal. Ya venimos trabajando desde el mes de julio con los chicos de la categoría 2002-2003. El trabajo que venimos haciendo es una pedagogía a través de los juegos aplicados al fútbol. Juegos en espacios reducidos. Desarrollar bastante la inteligencia en el juego con los chicos. Y sobre todo, trabajar un poco la parte técnica, táctica y física. El trabajo de hoy. Hoy hemos trabajado un poco lo que son los controles y los cambios de orientación. El niño aprende a controlar el balón y a realizar un buen cambio de orientación. Lo que es fundamental para esta práctica deportiva. En la parte principal trabajamos hoy día lo que es el juego en espacios reducidos. Que todos los chicos tengan participación en el juego. Que haya desmarques, que haya paredes. Que disfruten el juego. Los chicos siguen trabajando sobre todo los conceptos del juego. Y los objetivos son ahorita que los chicos aprendan a desarrollar toda la inteligencia para el juego. Luego, entrar en una etapa de competencia. Donde la suma de torneos haga que los chicos tomen más experiencia. Y poco a poco vayan desarrollando más todas estas capacidades que tienen ellos. Las capacidades técnicas, físicas y tácticas. El objetivo que yo tengo ahorita es que se avecina un torneo. Quiero que los chicos aprendan a salir jugando desde atrás. Veo escuelas que hacen el fútbol directo. Que saca el portero y llega la pelota hasta el raya. Y por ahí el delantero se encuentra la pelota. Y si tiene olfato de gol las hace. Por lo que yo trato de encusar a los chicos. Es que están jugando desde atrás. Generar encima la elaboración del juego en el medio campo. Y que los delanteros no se agilen y esperen el pelotazo. Si no, que se acerquen para asociarles mejor. Ahora. Toda la elegancia de una marinera Aquí en tu pecho va O municipal El rojo y el blanco De nuestra bandera Echamuni Echamuni Así se juega Con pelota dominada Como los maestros Toques, piques, pases, goles Y siempre se hace el campeón Echamuni Echamuni Y siempre se hace el campeón Y siempre se hace el campeón Y siempre se hace el campeón Echamuni Echamuni Así se juega Con pelota dominada Soy preparador físico del club De la división de menores Deportivo Municipal Bueno, mi llegada se debe Al tiempo que hemos trabajado Con el profesor Miguel Barrios Nos conocemos de tiempo ya Y bueno, no sé mi trabajo Bueno, como parte de mi formación Como un preparador físico Mi día es Bueno, me he sumado yo A este gran proyecto Que tiene el Deportivo Municipal Que bueno Históricamente Ha sido un club Que le da mucho Mucho Muchas satisfacciones Al fútbol peruano Tenemos grandes jugadores Que al salario De la división de menores De este gran club Y es por ello que Me ilusionó la idea De formar parte De las divisiones menores En el Deportivo Municipal La derecha La pierna derecha Extendida ¿Listo? Allá al contrario Bueno, la parte física En niños Ya está dado Ya está dicho Que son A través de trabajos psicomotores Donde la pelota Siempre tiene que estar presente En todo lo que es menores Siempre va a existir La pelotita Y bastante trabajitos psicomotor Induciéndolo al niño Hacer trabajitos De coordinación Bastante trabajitos Bueno, a través de una metodología La frecuencia de pasos Donde el niño Primero tiene que aprender A correr Tener una buena técnica De carrera Como lo mencioné antes Según las edades Se va Dando las cargas A partir de los 12 años Ya estamos hablando El niño ya empieza A desarrollar Sus capacidades físicas Ya más específicas Bueno, yo Lo que son 12 años 13 años Yo siempre trabajo Con lo que es Y si va a hacer un trabajito muscular Con su propio peso corporal Y de ahí De acuerdo A como vaya el chico Madurando Físico Muscularmente Ya se le va aumentando Lo que es las cargas Bueno, generalmente Esto trabajito Con sobrecarga Ya estamos hablando Con niños de 14 Con chicos de 14 años Se realiza test a los chicos Se testea a los chicos Bueno, a través de su Tradictoria En cuanto a De lo que es base Cómo llega el chico Nosotros Bueno, yo particularmente Siempre los testeo Para ver en qué condiciones físicas A ver si los chicos Han desarrollado Sus capacidades físicas Porque lo que es academia Solo se trabaja Dos veces A tres veces por semana Lo que es Del alto rendimiento Ya estamos hablando De una semana De trabajo O sea, con los partidos De práctica Con los entrenamientos Inicia A través de la De los directivos De ACD Por parte del señor Javier Norabuena El señor Alex Bernahola En un primer momento Iniciamos con lo que era La primera escuela De fútbol Oficial Del Club Centro Deportivo Municipal Y posteriormente En base al trabajo Que nosotros Como escuela Veníamos desenvolviendo Y desempeñando Nos invitaron A seguir En este proyecto De las divisiones menores Competitivas Bueno, Municipal Al ser un grande Por la historia Por la tradición Y todo lo demás Municipal Dentro de este gran proyecto Que venimos trabajando Es que vuelva Al torneo más importante De divisiones menores Como es la Copa Federación Deportivo Municipal En el año 2013 Vuelve Como te hago mención A la Copa Federación Desde las categorías 95 Hasta la categoría 99 Nosotros venimos Trabajando Fuertemente Toda la unidad técnica Que está comprometida Para que Municipal Vuelva a hacer Lo que en su momento Fue una de las mejores Canteras de fútbol Peruano Y en donde Municipal Vaya a representar Deje en nombre De la institución Bien y en alto Tenemos unas categorías Desde el 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Del grupo formativo Competitivo Muy competitivas Y las categorías Que van a participar El próximo año En Copa Federación De la misma manera En el tema Del objetivo A corto plazo Es que las categorías Se puedan ir afianzando Y consolidando Para la próxima participación De la Copa Federación Llámese un objetivo A mediano plazo Lo que nosotros queremos Como institución Es que los mejores chicos De nuestras canteras Vayan a formar parte En su momento determinado De un primer equipo Del Deportivo Municipal Porque ese es el objetivo Y el objetivo A largo plazo Que nosotros tenemos Es que Deportivo Municipal Dentro de su reestructuración Que nosotros tenemos Es que pueda poder Contar Con sus propias Instalaciones deportivas Que nuestros jugadores Puedan ser Puedan ser Transferibles Al extranjero Y que eso nos permita A nosotros Como Municipal Que nuestro trabajo Se vea reflejado El modelo de juego Que nosotros planteamos Es la pelota Al red del piso En todo momento En todo momento La pelota al red del piso Buscando las paredes Y las triangulaciones Que es el fútbol Característico y típico El Deportivo Municipal Poniendo la pelota al piso Triangulaciones Habiendo mucha movilidad Mucho desmarque En donde el jugador Tenga que correr Tenga esa idea Y noción De saber pensar De actuar Para poder resolver Acciones De juegos En un momento determinado Porque nosotros Sabemos Que Municipal Tiene que El modelo de juego Que plantea Lo tiene que plantear Desde un primer equipo Hasta la última categoría De las divisiones menores Para que Próximamente Cuando los chicos Vayan siendo promovidos En categorías mayores El modelo Que se estima Y maneje No le cause Ningún No le cueste Ningún cambio Más bien Seba a quien juega El Deportivo Nosotros Buscamos siempre E invitamos A todos los hinchas Ediles Y a toda la comunidad En general A formar parte De nuestra escuela De fútbol Oficial Del curso Centro de Deportivo Municipal Nosotros Actualmente Estamos ubicados En Pueblo Libre Estamos ubicados En el cuartel Manuel Bonilla Y en el cuartel Simón Bolívar Exactamente Estamos Lo que es escuela Los días sábados Y domingos Y el grupo Formativo Competitivo Categoría 2000 y 2001 Invitamos A las instalaciones De acá Del complejo Deportivo Simón Bolívar Ubicado en Mirones Bajo Categoría 2002, 2003, 2004 Y 2005 Competitivas Vuelvo a hacer mención Que también entrenan Ellos en Pueblo Libre Y las categorías mayores En el Parque Zonal Sin Chirroca Para las categorías 95 y 99 Para todas aquellas Personas Que desean Probarse Y formar parte De la familia Edil El próximo año Tenemos un gran reto Como es la Copa Federación Invitarlos A formar parte De esta gran familia Para que vean El nuevo Deportivo Municipal Y para que vean El gran cambio Que nosotros Estamos realizando Serán el campeón Echa Muni Así se juega Con pelota dominada Como los maestros ¡Claro! ¡Claro!